Para ser justos hay que decir que el primer protociberpunk cinematográfico propiamente dicho es la insólita Alphaville de Jean-Luc Goddard. Las aventuras del agente secreto Lémy Cauchon contra Alfa 60, un superordenador que controla cada detalle de la vida de los ciudadanos de la mega urbe hipertecnológica Alphaville. Goddard, coetáneo de K. Dick, ovejas eléctricas saldría tres años después, combinaba las distopías totalitarias de Orwell, Huxley y Bradbury con el tono y estilo del cine negro, adelantándose 17 años a la obra maestra de Ridley Scott.